QSL Total Osmani, bastante efectivo el trabajo que está haciendo tu equipo mis condiciones de trabajo son radio realistic HTX100 antena vertical 5 octavos de onda con 3 planos a tierra power supply 12 amperios la potencia de la emisora, únicamente 25 vatios algunos picos de 30 vatios Osmani, te comento, en este momento estoy viendo a través de la internet estoy viendo una fotografía que corresponde a tu persona y por ahí estoy viendo el shack de tu estación adelante Osmani, QSL ok, yo estoy en cuareceta11.net cuareceta11.net ok, ok, aparece en la calle Dolores, calle Dolores, numeral 767 de La Habana aparecen tus coordenadas de La Habana, comenta Osmani si es correcto, QSL ok, perfectamente, el mercado está 100% mi amigo, 100% todo ahí gracias por el contacto amigo Edmer, ahí tiene mis coordenadas sin ningún tipo de problema para intercambio 10 Ecotango 110, 88 Sugar Delta 107, QSL QSL total, mi amigo Osmani, 88 Sugar Delta 107, para 10 Ecotango 110 muchas gracias por el contacto, muy ameno, muy cálido el contacto hasta luego Osmani vale Hermel, un fuerte abrazo, 73 y buenas tardes buenas tardes para ti, 73 for you gracias